Las cámaras de teléfono tienen la capacidad de captar momentos, ya sea en fotografía o video. Estos sucesos quedan inmortalizados, plasmados en el momento justo. En este video verás las extrañas criaturas encontradas en la galería de un celular abandonado. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos casi todos los días. Este teléfono perteneció a una persona la cual parecía que estaba siendo acechada por los siguientes espectros. Comenzamos con la siguiente fotografía. En esta imagen podemos observar una extraña cara perteneciente a un ser no humano asomándose por encima de un muro de madera. La fotografía tiene fecha del 25 de mayo del 2012. Esta es la segunda imagen en la cual parece como si hubiera una entidad visualmente parecida al humo y con ojos brillantes. En la sala de una casa, la figura humanoide de este espectro se parece al de un alien. Esta fotografía fue tomada el 14 de junio del 2012, alrededor de las 5 de la mañana. La siguiente fotografía es diferente al resto, ya que fue tomada durante el día. Parece que la tomaron cerca de una zona rural. El espectro que vemos aquí es mucho más alto y al igual que el anterior, tiene esos peculiares ojos brillantes. En este punto nos podemos dar cuenta que aquel propietario de teléfono estaba siendo vigilado constantemente por estos espectros. No importa el lugar a donde vaya, ni la hora. Al igual que la anterior imagen, esta imagen nos muestra algo diferente a lo que ya hemos visto. Ya que el monstruo que podemos ver aquí tiene una forma más semejante a la de una araña. Y también podemos resaltar que una de las características de todas las criaturas que lo vigilan, a excepción de la primera, tienen los ojos brillantes. Esta fotografía fue tomada el 28 de agosto del 2012. Aquí tenemos una de las fotografías más llamativas de todas. Esta parece ser el mismo espectro de una imagen anterior, pero aquí parece mostrar signos de agresividad. Esta fue la penúltima foto encontrada en el celular. Y fue tomada el 3 de septiembre del 2012, a las 9.23 de la noche. Esta es la última fotografía encontrada. En esta solo podemos observar los mismos ojos que hemos visto antes. ¿Recuerdas que al principio mencioné que el celular fue encontrado en la cocina de su hogar? Esta fotografía fue la última prueba que nos dejó antes de que aquella persona desapareciera para siempre. Lo más probable es que estos espectros lo hayan llevado a otro lugar, puede ser que a su propia dimensión. Tampoco sabemos las causas del por qué estos monstruos decidieron seguir a esta persona. No olvides suscribirte para más videos casi todos los días.